¡Suscríbete al canal! 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 Ma'am, vamos a tomar el video, se nos lo daría a la gente, tenemos que verlo de la gente, porque estamos usando la gente, así que estamos las llamadas. Si, 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 ¿si? Si, si, ¿es también? Chau. ¿Puedes, dices, mam? Vamos a tomar el video. ¿Puedes, dices, ¿no? Puedes, dices, mamá. ¿Vale? ¿Quieres aquí? No, 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 ¿Cómo panza? Mi papá yek quarte, si the mapas para... Sobre, si el papas ¿Cuándo iría a mi papas para ir a mi papas? Quisito, mi papas para ir a mi papas. Empezó a mi papas, ¿pecé? Sí, vamos a mi papas. ¿No? Creo que aquí el papas, ¿no? Oye, ahora y lo tengo. ¡Cabllo, papas! ¡Aprende tú! ¿Para que por favor si mam? ¡Happy Birthday! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!